¿Cuánto tiempo hacía que nacíamos esto? Sin niños, sin llamadas. Un año. O 100. ¿Un chupito, una cremita? Dos, pero ruavija, por favor. Vaya, ¿telebramos algo? ¿Alguna cosa de trabajo? Bueno, por eso quería que habláramos. Que... La casa fue una oficina Y la cama un diván Inefable rutina Que levanta la mesa antes de terminar Y un borreír con dos niños Me olvidé de tu risa La única capaz De quitarme el disfraz No quiero verte más No quiero verte más No quiero verte más Quiero verte mejor Y ya no sé Si te sigue gustando La banda de la camiseta Que usas para dormir Porque es exactamente Cuando se casas el perro Pero no tengo ni idea De si eres feliz De si eres feliz Quiero verte más No, 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 no No quiero verte más No quiero verte más No quiero verte más Quiero verte mejor Y volver a jugar Escuchar tus canciones Soñar que viajamos Queremos hacerte reír Quiero volver a mirarte a los ojos Brindar en silencio Sentir que es aquí Si hay un matiz Entre vivir cerquita Vivir a tu lado Pegado a ti Quiero parar el tiempo Volver a escucharte Volver a escucharte Volver a aprenderte Y saber más de ti De ti No quiero verte más No, no, no No quiero verte más No quiero verte más Quiero verte mejor No quiero verte más No, no No quiero verte más No, no No quiero verte más Quiero verte mejor